Hola, mi nombre es Viviana Piedraíta y soy la creadora de la marca Pohaku Accesorios, una marca que se encarga de diseñar y elaborar piezas en piedras naturales con mucha magia y con muchísimo amor. Para mí es un orgullo y es una alegría muy inmensa poder participar en este tipo de ferias, ya que me da la posibilidad de interactuar con el cliente, que él perciba su producto en sus propias manos y se dé cuenta la magia y el amor con el que están elaborados. Interactuar con ellos y con ustedes es lo más grande que me puede dar esta feria. Muchas gracias a De Mis Manos por darme esta oportunidad de participar en estos eventos.